Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y las acciones de GameStop vuelven a estar en los titulares después de que el día de ayer miércoles 24 de febrero los precios de estas acciones se dispararan más de un 100% pero es que adicionalmente en el pre-market americano, ahora mismo cuando grabo este video que es el jueves 25 de febrero en este pre-market estas acciones suben un 70% adicional está ocurriendo algo muy interesante con GameStop, voy a darles mi perspectiva pero al final voy a hacer una sugerencia que creo que será interesante para todos ustedes, comenzamos El jefe de finanzas de GameStop se vio obligado a dejar su papel por las presiones del inversionista y activista Ryan Cohen, que está intentando impulsar una transformación digital del minorista de videojuegos que actualmente se encuentra en dificultades, esto es lo que han comentado algunas personas familiarizadas con este asunto esta empresa con sede en Texas anunció el martes que el vicepresidente financiero Jim Bell se irá del negocio tan pronto como el próximo 26 de marzo pero no dieron ninguna razón especial para ello su salida no está relacionada con el frenesí impulsado por Reddit y las acciones de GameStop a finales de enero y principios de febrero esto también lo comentaron personas conocedoras del asunto Bell tampoco ha respondido a solicitudes de comentarios acerca de su salida la salida del vicepresidente financiero el día martes es un elemento adicional en un esfuerzo de limpieza más amplio dentro de GameStop Cohen, cofundador del minorista de alimentos para mascotas en línea llamado Sheway.com reveló en noviembre pasado una participación de casi el 10% en GameStop a través de su firma de inversión de riesgo llamada RC Ventures LLC en ese momento el señor Cohen envió una carta a la junta directiva de GameStop instándola a realizar una revisión estratégica del negocio y reducir su dependencia del comercio minorista físico centrándose en cambio en el comercio electrónico aunque el valor de mercado de la compañía se disparó temporalmente este año 2021 y sus acciones obtuvieron ganancias sustanciales este pasado miércoles 24 de febrero un día en el que subieron más del 100% el negocio fundamental del minorista no ha cambiado dramáticamente por el contrario los ingresos se han estado reduciendo de manera consistente a través de la cadena de aproximadamente 5.000 tiendas y esta tendencia bajista ha ocurrido durante los últimos años por lo tanto se enfrentan al mismo desafío fundamental que tienen ahora mismo los libreros y minoristas de música es un cambio desde tiendas físicas hacia descargas digitales la compañía también se ha enfrentado a la creciente competencia dentro de su nicho de negocio de gigantes como Walmart y Amazon.com y también ha experimentado una alta rotación de sus ejecutivos estimados ya sé que el video está genial pero quiero invitarte a realizar nuestro seminario cómo invertir en fondos de inversión existen en el mundo más de 10.000 fondos de inversión en distintas monedas en distintos países que invierten en distintos activos y realmente para la mayoría de las personas es difícil de elegir si crees que invertir tus ahorros a través de un fondo de inversión es una buena idea y crees que conmigo puedes aprender te sugiero realizar este entrenamiento aquí debajo encontrarás un link con los detalles revísalo y nos vemos porque comenzamos el próximo 20 de marzo desde que Cohen entró como inversionista en GameStop e impulsado varios cambios dentro de este minorista de videojuegos en enero pasado la propia compañía dijo que había llegado a un acuerdo para que el señor Cohen el exdirector de operaciones de Chewy.com, el señor Alan Atal y el exdirector de finanzas de Chewy, Gene Group se unieran a su junta directiva RC Ventures acordó también aumentar su participación hasta el 19,9% de la compañía durante los próximos meses GameStop también ha realizado varias acciones clave para impulsar su cambio comercial a principios de febrero la compañía anunció que contrataría a Matt Francis un ex ejecutivo de Amazon.com quien asumiría el puesto recién creado de director de tecnología el pasado 15 de febrero también reclutaron a Josh Krueger quien anteriormente trabajó en Amazon y en Walmart como vicepresidente de cumplimiento en ese mismo sentido Kelly Durkin quien ocupó el cargo de vicepresidenta de servicio al cliente en Chewy es la nueva vicepresidenta senior de atención al cliente en GameStop Cohen ha dicho que planea modernizar la compañía enfocándose en el comercio electrónico y en las oportunidades ofrecidas en áreas impulsadas por la tecnología como los deportes electrónicos y los juegos móviles esto según una presentación del pasado noviembre ante la Comisión de Bolsa y Valores también quiere que GameStop ponga fin a los arrendamientos en las tiendas físicas de bajo rendimiento y al cierre de las operaciones no esenciales tanto en Europa como en Australia y de esta manera financiar las mejoras que se proponen en las áreas tecnológicas como lo acabamos de comentar existen movimientos muy interesantes al interior de GameStop que nos permitirían pensar que se están reuniendo las condiciones necesarias para que esta compañía logre dar un volantazo es decir logre dar un cambio de dirección y poder realizar esta transición desde el mundo offline en el caso de GameStop desde la venta en lugares físicos, en tiendas físicas hacia el mundo online es decir que se meta de lleno en el e-commerce o en el comercio electrónico mucha gente de Shewy.com que fue la compañía que fundó quien ahora mismo está empujando este cambio de dirección mucha de la gente que fue exitosa en Shewy.com ahora está ocupando cargos de dirección, cargos estratégicos dentro de GameStop y creo que esto tiene muy buena pinta desde mi punto de vista pero aquí lo interesante es lo siguiente miren, algunas cosas que realmente creo que uno solamente aprende con la experiencia yo estudié en este negocio desde el año 2004 me he quebrado tres veces pero logré hacer capital y a través de las inversiones en mi caso logré mi propia libertad financiera el hecho es que entre el 2004 y el 2020 han ocurrido un montón de cosas y yo he podido participar en muchas de ellas he podido beneficiarme en muchas de ellas y también he sido castigado en algunas algo se aprende y una de las cosas que uno aprende a través de la experiencia es identificar más o menos cuando estamos sencillamente ante un movimiento volátil producto de la esquizofrenia del mercado o de las emociones o sencillamente producto de un movimiento de volumen de manada provocado por esas emociones pero también uno más o menos aprende cuando los cambios en la dirección nos están indicando cambios de largo plazo en esa dirección de los precios estimados, antes de continuar quiero sugerirte, quiero invitarte te quiero ver siguiendo nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que tiene que ver con las inversiones y con el trading en español en castellano es la mejor cuenta revísala revisa nuestro Instagram y te darás cuenta de lo que digo aportamos muchísimo valor y lo aportamos de una manera en la que todos podamos aprender nos vemos en Instagram aquí comentar lo siguiente hemos hecho muchos videos sobre esto no me voy a extender pero el movimiento alcista que nos ofreció GameStop entre finales de enero y principios de febrero de este año 2021 cuando pasó de cotizar a 20 dólares a casi 500 dólares en menos de 20 días ese movimiento fue por un escenario de short, squeezy y como existían más acciones cortas en el mercado de la cantidad total de acciones circulantes en el mercado entonces había dificultades para cerrar los cortos y todos sabemos que los cortos solamente se pueden cerrar comprando y esta presión por cerrar los cortos y además esta cantidad de gente comprando con volumen es lo que hizo que los precios nos ofrecieran esta volatilidad hasta los casi 500 dólares lo que dijimos en muchas ocasiones es que inmediatamente se cerraran los cortos más importantes o la mayoría de los cortos más importantes inmediatamente como es una condición técnica inmediatamente desapareciera esta condición técnica los precios caerían como efectivamente lo hicieron desde los 480 dólares hasta los 40 dólares que creo que fue el nivel mínimo que llegaron a tocar hasta el día de ayer GameStop el día de ayer las acciones de GameStop pasaron de cotizar de los 40 dólares incluso si de los 40 45 dólares a cotizar de golpe al nivel de 100 al nivel de 93 94 dólares hoy alcanzó a cotizar a casi 168 dólares lo que decíamos es que una vez finalizar esta condición técnica de Short Squeezy los precios caerían cayeron hasta un mínimo de 40 dólares y ese condicionante técnico ya no existe ¿qué es lo que sí existe ahora? creo que lo que hay ahora como ya no hay cortos es decir durante el Short Squeezy la cantidad de acciones en corto eran de un 140% del flotante no habían suficientes acciones para cerrar los cortos pero ahora la cantidad de acciones que están involucradas en operaciones cortas es más o menos del 39% entonces lo que yo creo es que este movimiento al System GameStop es un movimiento real es decir es gente comprando no es gente cerrando cortos y esa es una gran diferencia aquí una precesión las acciones de GameStop pasaron el día de ayer en el intradía a subir hasta los 94 dólares lo que significaba un movimiento alcista del 100% y hoy alcanzó a subir otro 70% hasta el momento del pre-market cuando grabo este video yo nunca compro estas volatilidades nunca compro estas volatilidades porque la experiencia me indica que es muy arriesgado pagar en el corto plazo un cambio tan significativo en los precios allí existe una alta posibilidad de que nos tomen la foto y nos quedemos atrapados en un valor y sin saber cuándo los precios podrían recuperar un determinado nivel de precios el riesgo cuál es que quedes comprado en la cresta de la ola ese es el riesgo ustedes han visto el mar cuando las olas inician tienen un punto culminante y pum caen como piedra creo que eso es lo que uno tiene que evitar por eso yo nunca compro estas volatilidades si creo que este es un cambio de tendencia de largo plazo es decir ahora si estamos en tendencia el sistema GameStop cuál es el problema que si se compra estos niveles estaríamos poniéndonos en una posición muy precaria en una posición muy incómoda porque a cuentas de que una compañía como GameStop que todavía está en dificultades a cuenta de que va a pasar de cotizar a 45 de golpe a 168 dólares no tiene lógica entonces existe una gran posibilidad de que los precios caigan de golpe las volatilidades se deben entender como una desviación estándar y la desviación estándar que es esa volatilidad regresa hacia el promedio cuál sería el promedio algo entre 70 y 65 dólares ese sería el promedio y sería un nivel en el que incluso yo me plantearía comprar no estoy diciendo que lo vaya a hacer pero ese sería el retroceso a esperar desde los niveles actuales pensemos en lo siguiente los mercados son 90 95% psicología porque esto es importante porque cuando nosotros entendemos la psicología del mercado uno lo que aprende no es tanto que algo fundamentalmente hablando lo valga o no lo valga porque eso es subjetivo es decir quién soy yo para decir que algo no puede valer 500 dólares o que el valor real es 20 dólares yo no soy nadie yo puedo hacer cálculos desde el punto de vista fundamental pero lo que cada ser humano esté dispuesto a pagar por algo es algo subjetivo y hace parte de su libre albedrío de su libertad uno puede comprar al precio que se le dé la gana y si 40 millones de personas compran a un precio no quiere decir que estén equivocadas o que no estén equivocadas sencillamente están haciendo lo que se les da la gana lo que yo digo es lo siguiente los precios cuando nos ofrecen estas volatilidades ya que el componente psicológico es el 95% el hecho de que estas volatilidades regresen hacia el promedio ocurre porque psicológicamente los mercados o el mercado o los agentes que están interviniendo en estas operaciones no están familiarizados todavía con este nuevo nivel de precios si los precios suben de 50 a 100 este 100 se me hace caro porque es que hace 10 minutos lo vi a 50 todavía no me cuadra todavía no me siento cómodo y entonces esta incomodidad a los que compraron los presiona para que vendan y a los que quieren comprar como la acabaron de ver a 50 y ahora está a 100 les impide comprar entonces como el mercado es psicología hasta que el mercado psicológicamente no esté familiarizado no esté amoldado no esté tranquilo con este nuevo nivel de precios hasta que no ocurra esto estos nuevos niveles de precios que son volatilidades no serán consistentes y se derrumbarán fácilmente creo que esto es lo más importante igual por ejemplo cuando un valor cae de 100 dólares a 50 dólares inmediatamente la gente lo acabó lo acabó de ver a 100 y ahora vale 50 comprar ¿por qué? porque para el mercado el valor es 100 lo acabó de ver a 100 con lo que se sienten a gusto se es con 100 y cuando cada 50 es una gran oportunidad incluso aunque fundamentalmente hablando esta caída en los precios esté explicada esto es importantísimo los mercados irán subiendo de precio y se irán acomodando este nuevo nivel de precios pero este nivel de acomodamiento es muy lento cuando ocurren volatilidades alcistas este acomodamiento del mercado no ha ocurrido y entonces lo que hacen los mercados como no están cómodos intentan regresar hacia el promedio y cuando regresan al promedio y vuelven a tener un empujón alcista los mercados se van acomodando y se van acomodando y se van acomodando y se van acomodando y allí estaremos viendo una tendencia GameStop otra vez en los titulares es increíble lo que está ocurriendo y es increíble como tantas personas están tomando decisiones equivocadas porque las sustentan en un tweet o porque las sustentan en una opinión de alguien en YouTube o en Facebook o en Instagram y la mayoría de estas personas que ofrecen sus opiniones en las redes sociales YouTube Facebook Instagram o Twitter son personas que sufren de un fenómeno que se llaman Dunning-Kruger es un fenómeno a través del cual entre menos se dé algo más creo saber de ese algo son sesgos cognitivos y esto lo que propicia es que al momento de tomar una decisión tengamos muchísimos puntos ciegos y nuestras posibilidades para perder dinero se disparen espero que este video sea de valor para todos ustedes si es así déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda recuerda solicitar los 15 videos que son privados y gratis de nuestro curso gratis de bolsa este curso gratuito de bolsa es fantástico aquí debajo te dejo un link con los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico pero estará disponible solo por tiempo limitado aquí así que solicítalo cuanto antes es gratis no tienes nada que perder ahora si me despido nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video